Anwar Hadid se disculpa tras el drama que desencadenó su alarmante reacción al nuevo romance de su ex, Dua Lipa. El pasado viernes, Dua Lipa dejó saber al mundo que su corazón tiene un nuevo dueño. Durante una de las alfombras rojas efectuadas dentro del festival de Cannes, la cantante llegó acompañada del director de cine francés, Roman Gebras. Sin embargo, aunque las imágenes que circularon del momento dejaron ver que el dúo se encuentra muy enamorado, su debut como pareja acabó siendo opacado por una especulación bastante alarmante. La aparente reacción negativa que tuvo el ex de la diva pop Anwar Hadid, como te informamos, tras la aparición de Dua y Romain juntos en Venecia, el hermano de las famosas modelos Gigi y Bella Hadid acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores unos mensajes sumamente inquietantes. El chico de 23 años causó preocupación el domingo cuando publicó algunas historias de Instagram bastante extrañas y sombrías. Él primero dejó caer una imagen de sí mismo que al momento ya ha sido eliminada en la que expresaba que no podía respirar. Luego publicó otra diciendo, odio la forma en la que dices mi nombre. Además, agregó un posteo sobre su música en la que colocó una cara triste en su propia sección de comentarios. Aunque, de todas sus publicaciones, sin duda la más inquietante resultó ser una selfie en la que se le veía vistiendo una sudadera con capucha, pues esta llegó con el texto, tratando de no encontrarlo y m***lo con una cara sonriente. Si bien el modelo no especificó a quién iba dirigido este posteo, medios y fans inmediatamente asumieron que el famoso estaba enviando una indirecta a Romain Gebras, por lo que en redes muchos cuestionaron su actitud y conducta, expresando cosas como, nosotros también queremos que ustedes vuelvan a Anwar, de verdad, sin embargo, no cometamos un delito grave, muy retrógrada de tu parte, que matar haya sido tu primer pensamiento. Él se comporta como un estudiante de secundaria. Esto es tan horrible, Dios mío. Alguien aquí está enojado porque el nuevo novio de su ex es más atractivo que él. Esto es vergonzoso. Eres un hombre adulto, vamos. Todo un drama al cual, aunque Lipa de 27 años no ha reaccionado públicamente, ahora el propio Anwar Hadid ha decidido referirse. El lunes, el modelo, a través de sus historias de Instagram, negó que en alguna de sus publicaciones hubiese tenido la intención de referirse a la nueva relación de su ex, Dua Lipa, y culpó al internet por difundir el rumor de que su mensaje críptico de malo era una indirecta a Romain Gebras. Es una locura cómo en internet se hacen artículos completos sobre cosas que en realidad no conocen. Lo siento, mis seguidores deben de haber estado aburridos por pensar esta teoría y difundirla. Anwar Hadid y Dua Lipa salieron del 2019 al 2021, y su relación llegó a ser tan seria que incluso compartieron un perro. Pero, tras la ruptura, no han vuelto a ser captados juntos. A lo largo de su tiempo separados, Lipa ya había provocado rumores de citas con otras personas, como el presentador Trevor Noah y el rapero Jack Harlow. Sin embargo, estos nunca fueron confirmados. Ahora bien, la especulación de su romance con Gebras, de 41 años, surgió en febrero, después de que se les viera saliendo juntos de una fiesta de Londres. Semanas más tarde, la pareja fue captada tomándose de la mano en un evento de la Semana de la Moda de París, pero no ha sido sino hasta ahora, tras su aparición en Cannes, que ya no queda duda de su vinculación. Mientras tanto, lo que se sabe de Anwar Hadid es que él está soltero, centrándose en su floreciente carrera musical. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que como lo ha asegurado el hermano de las Hadid, todo esto fue un terrible malentendido? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.